Bueno, los reporteros van a hablar de lo Fácil a Valle. Aquí está la primera nota del programa. Son los reporteros que arrancan de esta manera. Vamos. Gracias, estudios. Aquí nos encontramos informando sobre el matrimonio Fácil a Valle. La DGI lo citó por evasión. Solo declararon tener tres lucas de jubilación. Con este pobre matrimonio la DGI se ha ensañado. Nada más tiene en el delta 20.000 metros cuadrados. La pobre Lisa está pasando por un mal momento. Solo tiene dos ranchitos de un palo 700. Abarajame el esquirrán Fácil a Valle. Ahora agarrame el petito del fiera. Los funcionarios truchos se siguen haciendo ricos con los Fácil a Valle. Son 140 y pico. El matrimonio, un falso domicilio, odio. Y a la DGI para ubicarlo se le complicó. Los abuesos se tendrían que haber dado cuenta para anhelo de un amigo. Embalcarse 50. Ahora sí tiene una jubilación de 3.000 pesos. Los miércoles seguros no protestan el congreso. Como secretario de turismo le dieron salida. Porque venariaba en punta donde estaba la movida. Abarajame el sabueso Liz. Ahora te rompen bien el cuir. Quieres salir en gente o en caras para ellos es normal. Ahora también son tapa del boletín oficial. Gracias Tinelli, es todo desde acá. Les informamos para video match. Si la DGI nos manda en cana a los chorros. Los que garpamos impuestos. Somos todos unos forros. Vamos a estudios. ¡Gracias! ¡Gracias!